En diferentes ciudades del París se realizó el concurso de El Bebé Mamoncito. Actividad tiene como objetivo promover la lactancia materna. Y en Chiclayo también se eligió al Rey Mamoncito 2017. Mateo de 4 años y poco más de 10 kilos de peso. Fue el rotundo ganador del concurso que se realizó en el hospital Almanzor Aguinaga. Lo importante es que esté bien nutrido. Actualmente está con 10 kilos 200, pero lo más importante es que crezca bien, porque la obesidad tampoco es buena. Está dentro de los criterios de normalidad que cumple con los requisitos para ser un campeón. Ahora Mateo y su madre participarán en el concurso regional que realiza el Ministerio de Salud y competirán con bebés de toda la región Lambayeque. Felicitaciones además que, ya lo sabe, la leche materna, alimento irreemplazable para nuestros niños. Da formos. No. 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 No.